Ayer en la Cámara de Diputados, el diputado José Horacio Rodríguez se levantó y habló enérgicamente por un espacio, unos cuantos minutos, y dijo muchísimas verdades que me emocionaron. Como cuando no me va a Farid. Ah, pero ya me mató la vaina el hombre. ¿Qué pasó? Que no pienses en el acuerdo de opción democrática con la fuerza del pueblo, no pienses en eso. Piensa en el diputado José Horacio. Vamos, vamos. Ya, pero es que no. Creo en ti, creo en ti. Ya, ya, ya no puedo recordar a José Horacio reclamando justicia en la Cámara del Diputado. Fue el único que atacó ese vaina ayer, vamos, dale. Es que no puedo, Mario ya me mencionó a Faride, y es verdad. No te enfoques en el mensajero. No sé si la superó a Faride. No te enfoques en el mensajero. Vamos al mensaje, vamos, vamos. No, no. Faride, versión... No, 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 no. Versión masculina. Vamos, voy contigo. Al mensaje, vamos al mensaje, Mario. No podemos creer en nadie. Que tú eres un hombre profesional. Claro. Lo que dijo él, el mensaje de él, el mensaje de él. No, 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 yo no me enfoco en eso. Todo lo que dijo, todo lo que dijo Faride mientras... Coño, cuando hablo de mensaje, hablo del contenido. Sí, pero ¿qué pasa? Mira, cuando, cuando estamos viendo, pero ya me voy a dar mi... Tiene vaina figurada, qué mierda. No, ningún figurada. Mira, con el tema de los préstamos, ustedes saben que ya no hay muchas cosas que agregar porque este gobierno ha superado todas las expectativas, ha roto todos los récords, no hay un stop evidente, no hay un plan, no hay un límite, no hay una estrategia, simplemente es tomar y tomar y llovió para arriba y vamos a tomar un préstamo. El gran predicamento aquí con el gobierno es la cantidad de préstamos que se están tomando ahora en pleno año electoral, ¿no? Que ustedes saben que se supone que se comprometen los presupuestos a futuro, la entrada a futuro. Hay un presupuesto, una ley general de presupuesto que se va a aprobar en enero para entrar en vigencia enero y cuyo presupuesto va a estar comprometido en, va agarrándose en ese plan de presupuestario anual. Y todo eso viene antes de las elecciones. Las elecciones son en febrero, las municipales, pero luego vienen las de mayo, que son las presidenciales, que son las relevantes. Entonces, esta acumulación de préstamos nos va a traer como consecuencia un incremento en las arcas del Estado de fondos, que ya la tenemos, tenemos un superávit. El mismo Andy Dauager en un artículo dice cómo el presidente de la República va a justificar un paquetazo fiscal en el 2024. El mismo presidente que hace un mes o dos meses decía, no le gusta la oposición que uno lo diga, pero a nosotros nos rinden los chelitos. Es el mismo que dijo recientemente, señores, necesitamos dinero para salud, para seguridad, justificando el paquete fiscal. Entonces, dice Andy, pero si yo veo el presupuesto anual y la ejecución presupuestaria no llega al 90%, estamos hablando que le falta más de un 10% de ejecución. ¿Sabes cuánto es un 10% del presupuesto nacional? El 10%. Estamos hablando de que 280 mil millones de pesos son el 4%, más de 200 mil millones de pesos. El presupuesto de educación, el 4%. Multiplica eso por 3, que no ha ejecutado el gobierno. Entonces, no se corresponde el hecho de que usted me diga, necesitamos más recursos de irnos a un presupuesto complementario, ¿verdad?, deficitario. Si usted tiene un dinero, un circulante puesto en la banca nacional, con más de 300 mil millones de pesos que no se han ejecutado. Y venimos en campaña. Entonces, el préstamo que, aparte de la batería de préstamo que se habían hecho hace una semana o dos, de 1.200, ¿recuerdas? 1.200 millones de pesos. Ahora tenemos un préstamo nuevo de 138 millones de pesos. De dólares. De 138 millones de dólares, correcto. Casi 8 mil millones de pesos. Entonces, Horacio, ¿qué hace Horacio? La crítica que todo el mundo le hace, la crítica que todos pensamos. Entonces, criticó el enérgicamente el contrato de Aerodón. Eso fue lo que pasó. Sí, le dio en la madre al contrato de Aerodón. El contrato de 138 millones, eso pasó, utilizaron el asunto de Aerodón, que se, como cortina de humo también, el de 138 millones pasó, y nadie se dio cuenta de eso. Sí, porque todo el mundo se enfocó en el contrato renegociado ya por el presidente, que fue una orden para pasar. O sea, pasó la orden, o sea, bajó la línea de que todo el oficialismo votara a favor del contrato, la renegociación de Aerodón, y pasó sin pena de gloria el contrato. Entonces, lo que trae a colación y recalca Horacio es eso. Miren, ese contrato, la renegociación del contrato de Aerodón no es más que otro préstamo disfrazado. Y ese préstamo entrega al Estado un adelanto de más de 700 millones de dólares en seis meses. Y no solamente eso. Oigan el problema que tiene eso en la legislación, en la legislatura. El problema que tiene el tema de Aerodón. Ya para cerrar mi participación. Y es que se hizo una ley especial para poder permitirle al Presidente de la República que renegociara el contrato. Porque toda la legislatura, toda la legislatura actual y los mecanismos de control no le permiten al Ejecutivo unidireccionalmente renegociar un contrato de esa forma. No se lo permite porque usted no puede renegociar y encauzar un contrato por los próximos 37 años un contrato que le faltan siete por terminar. Entonces se hizo una ley especial para justificar eso. Más o menos lo que se hizo con Wellington Arnault en Linapa. Pero en este caso peor porque con lo de Wellington fue para poder nombrarlo ahí. Ahora se hizo una ley para que el gobierno pueda recibir eso de manera legal y que no haya un caso después esos 700 y pico de millones de dólares por adelantado. Una locura. 750 millones adelante en seis meses y 500 millones en los próximos nueve periodos gubernamentales. Entonces eso es lo que detaca Horacio. Eso es lo que detaca Horacio. Lo que significa ese contrato de Aérodon que hoy por hoy todavía está vigente el decreto de 2002 del entonces presidente Hipólito Mejía que le daba exoneraciones especiales a Aérodon. Y que Aérodon lo primero que hizo después de haber firmado la renegociación del contrato es aumentarle todos los precios en los servicios a nosotros que somos los que nos vamos a chupar ese contrato por 30 años más que le están entregando al presidente Luis Abinader en pleno año electoral 700 millones de dólares para pagar para gastarlo en campaña y que estamos empeñando nuestro futuro por los próximos nueve periodos gubernamentales. Bien, quiero agregar que los miembros del partido de la liberación dominicana que se fueron siendo diputados que se fueron y que no se han inscrito en ningún partido están supuestamente independientes como Lupe Núñez Víctor Suárez Edi Montaz todo fue para aprobar este asunto de la renovación del contrato de Aérodon que aparentemente Aérodon empezó ya a dar el doble en el Congreso Nacional y el aguinaldo y todo entonces eso hay que tenerlo pendiente no podemos olvidar eso no podemos olvidar que estas personas se fueron de sus partidos y que aprobaron esta renovación de este contrato que es lo que hace es que extiende la estafa al Estado Dominicano por 30 años más es bueno saber que esas personas aprobaron ese contrato y la jugada sencilla decía al inicio que me emocioné viendo a José Horacio con ese discurso el discurso un discurso digno donde él decía nosotros no podemos aprobar esto sin ni siquiera leerlo sin ni siquiera analizarlo bien él dijo que había una parte que estaba en inglés había una parte que estaba en inglés y el informe financiero era tan técnico que no se entendía en nada exactamente no se entendía absolutamente nada y eso es muy grave ininteligible él dijo la palabra exacta ininteligible es eso muy bien entonces decía que me emocioné pero ahora cuando Mario menciona la palabra Faride debo debo bajarle y volver a mi posición anterior ¿cuál es mi posición? no creer en ninguno no creo en ese discurso de José Horacio tampoco fíjense que José Horacio también está en una alianza con Leónel Fernández y es Leónel Fernández quien tiene un mediatura ahora quejándose de la renovación del contrato de Rodón entonces esa alianza lo que me hace ver a mí es que José Horacio está cumpliendo el papel que cumplió que le cumplió a Luis Abinader Faride dentro de la Cámara de Diputados y quien mejor que José Horacio que todos entendemos que viene de una fuerza política independiente y que si tiene moral para hablar porque todo lo que pueda criticar cualquier persona allegada a Leónel cualquier cualquier periodista no es que no tiene moral para hablar ahora pero esa alianza con Opción Democrática y poner a José Horacio ahí de vocero para decir todas esas verdades y emocionar a la gente y que la gente crea en ellos ¿para qué? para que si llegan al poder nuevamente el doctor Leónel Fernández y con la alianza esta de Opción Democrática José Horacio va a hacer exactamente lo mismo que hizo Faride lo va a hacer estoy convencido que lo va a hacer bueno yo pienso que también hay que irse el contenido además de los de los puntos que ustedes enfocan señores a partir de un 100% de lo que estipula ese contrato de Arodón esta renovación que pactó el presidente Luis Abinader es que se van a ver ganancias o sea después de un 100 es un 10 por ciento de lo que de lo que de la ganancia o sea por encima de ese 100 es una locura eso hay que decirlo pero también hay que decir que este contrato estipula que Arodón la empresa administradora de estos aeropuertos puede embargar al Estado Dominicano y aún esto las leyes lo prohíben entonces ese tipo de cosas uno tiene que decirlas es muy importante que usted conozca bien los detalles de ese contrato para que vea que esto no es más que una reedición del famoso peaje sombra que irónicamente este gobierno siendo abogado del Estado Emanuel Esqueda Guerrero declaró como un timo como un robo bueno esto no tiene ninguna diferencia respecto del sonadísimo peaje sombra esto hay que decirlo porque esto no es cambio esto es más de lo mismo esto es una barbaridad y la gente tiene que orientarse leer este contrato esto debe ser hasta materia de estudio para que vean como que se se tejen los fraudes entonces la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso